En este país las ganancias que se obtienen por la piratería supera a las que dejan el turismo, las remesas y el petróleo, así lo expresó el diputado Iván Gurrola Vega. En el tema de turismo se recaudan 11 mil, casi 12 mil millones de dólares, remesas 21 mil millones de dólares, petróleo 41 mil millones de dólares y tan solo por piratería son 75 mil millones de dólares, es decir, la piratería junta más que el turismo, remesas y petróleo. Y bueno, pues la piratería efectivamente viene a ser parte de la corrupción, es un problema que vivimos todos como sociedad y que me parece importante reflexionar en esa parte, que tenemos que ir luchando contra este malestar, que al final la corrupción nos afecta a todos. Es importante decirlo, se vive en todo el mundo, pero bueno, en México hay que reconocer algunos de los esfuerzos que se están realizando para ir luchando contra este problema, por ejemplo, el fortalecimiento al acceso a la información pública, que ese es fundamental. O la consolidación de un sistema nacional de transparencia y el establecimiento de nuevas facultades para los organismos garantes a nivel federal, es decir, se está luchando contra este problema, pero me parece importante también que como sociedad lo reflexionemos, identifiquemos, a lo mejor no nos sentimos parte, pero bueno, pues las cifras de la piratería nos pueden involucrar a la gran mayoría. Y creo que tenemos que sí denunciarlo, si conocemos algún caso, pero sí también buscar cómo evitar ser parte de este problema que vive el mundo. Gracias por ver el video.